Va a presionar Landa, la gana bien ante la marcación de Ami Livia, la recupera con Mazur, la cruza al medio, es buena para Garro, trepa la cancha Garro, pasa entre línea, Mazur, Mazur y el gol, está Rodrigo... ¡Gol! ¡Grande Polaco! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Instituto Rodrigo Mazur! ¡Grande el Polaco! Recuperó la pelota, la puso en profundidad, le devolvió un pase magistral para dejarlo en diagonal de izquierda hacia el medio y la pinchó, la tiró por arriba del arquero, nada pudo hacer Alan González y Rodrigo Mazur, el que menos esperaban, terminó mandando el balón a la red en un acto de estricta justicia. ¡Instituto era más! ¡Y la gloria lo traduce en red! ¡Gana Instituto 1 a 0! ¡Apareció Mazur como paseando por las calles de San Telmo! ¡Gana la gloria y es justicia!